Bienvenido al Veneno Sport. El día ayer hubo Parley. Te dije, disfruta tu carnaval, que el Veneno Sport se encarga de darte un buen Parley. Parley, ¿dónde? En la suscripción. ¿Qué clase de información? Oklahoma, como el equipo más fijo, especial, sin miedo y sin cháchara. ¿Para qué clase de paliza le metió el equipo de Oklahoma? Que, por cierto, uno de los tíster o pronosticadores más importantes de los Estados Unidos, entre comillas, ¿verdad? Bueno, tiene muchos años. Él había dado indicado al equipo de Orlando más 2.5. Y bueno, para que se gane en Oklahoma tendrán que ponerle tres gandolas. O sea, no recuerdo su nombre porque no soy seguidor. Quien me lo hizo entender fue un suscriptor. Cuando le envió la información me dice, hermano, pero usted conoce a esta persona. No la conocía. De verdad que no la conocía. Este es uno de los pronosticadores más importantes de los Estados Unidos en la NBA y está indicando a Orlando recibiendo 2.5. Porque Oklahoma estaba dando solamente 2.5. Y bueno, hermano, a mí no me da Orlando. A mí me da Oklahoma. No solamente como dato que soñé más o menos. No, no. Como lo más fijo, especial, sin miedo y sin cháchara. Y esa es mi información. Ya vos sabes cuál fue la novela. Galopando ganó el equipo de Orlando. Te dije, vamos a recibir 2.5 puntos del equipo de Brooklyn contra Boston. Que Boston estaba dando 8.5 puntos. Después se puso a dar 8 puntos. Estaba tambaleando 8.5, 8 puntos. Pero nosotros igualito recibíamos 2.5 puntos más con el equipo de Brooklyn y los matamos, señores. Qué clase de información. Que por cierto, estaba dando 8.5 y todavía no pudo sacar esos 8.5 porque ganó por 8. Igual nosotros recibíamos 2 puntos más. Entonces, Brooklyn recibiendo 10.5 puntos los matamos. Qué clase de información. Solo ganó por 8. Allí pegamos la super morocha de oro del veneno Sport. El equipo de Oklahoma como lo más fijo y la morochita del equipo de Brooklyn que me gustaba muchísimo. recibiendo esos puntos. Y con el don que podía comprarle 2.1.5, 3. Pero le compramos solamente 2.5 puntos. También le tuvimos indicando el equipo de Minnesota como el Parley, señores. Directa, morocha y Parley. Ay, papá. Qué clase de información, Minnesota. También galopando, señores. Ay, papá. En la parte de YouTube le estuvimos indicando Real Madrid como su, como fijo. Porque era el único del fútbol. Los que les gusta el fútbol, no el fútbol, ahí está su fútbol. Y no menos 300, más 130. Qué clase de dividendo. Y eso se respeta. Mira, en el fútbol, en el básquet, en la NFL, Kansas como lo más fijo. No que soñé un dato, no. Kansas como lo más fijo y especial en el hockey. Ay, papá. No, que yo estoy esperando el béisbol porque yo ahí. No, mi hermano. El veneno sport no espera nada. Cuando venga el béisbol, ya eso es otra cuenta. En el béisbol. Estamos ahorita en la NBA y en la NHL. Y los llorones no pueden estar aquí. Aquí solamente estamos los valientes. Ayer también le metimos el Rulay. No que no, que vamos a jugar, ganar, que está a menos 270. Ustedes saben que el veneno sport no da esos dividendos. Eso no, eso se lo dejamos a otro. El equipo de Vancouver dando gol y medio y estuvo ganando el equipo 4 a 2 por encima del gol y medio. Y estaba más 100, más 100. Mira, Real Madrid más 130, lo que le gusta el fútbol. Lo que le gusta el hockey, el equipo de hockey más 100, que clase de dividendo. Ganó por 2. Y lo que le gusta en la NBA, lo más fijo, especial, regalito. Mira, súper especial. Ya no hay como decirte, hermano. Minnesota galopando también, que fue lo más fijo y regalito. Solo se cayó el equipo de Milwaukee. Milwaukee, no hubo ofensiva. ¿Cuándo Milwaukee ha hecho 97 puntos? En toda la temporada, jamás. 97 puntos Milwaukee. Bueno, ellos sabrán, señores. Esa fue la que se nos cayó. Así que de 4 información, Real Madrid, Rulay de Vancouver y también le clavamos lo más fijo de YouTube, que fue el equipo de Minnesota. En la suscripción pegamos todos. Parley directa y Morochita de oro. Nos vamos para la información. Si no me hago publicidad yo, no me la va a hacer nadie. Nos vamos para el equipo de la NBA. Houston contra el equipo de Memphis. Puntos anotados del número 22, el equipo de Houston. Memphis está del número 30. En tiro de campo del número 24. Memphis está del número 30. Aquí son pocos anotadores los dos equipos. No son ofensivos, hermano. Seguimos. Tiro libre. Te traigo tiro libre porque necesito esos números. Tiro libre del número 18. Memphis de número 23. Ni siquiera en tiro libre son buenos. En triple de número 20. El equipo de Houston. Memphis está de número 8. En rebote de número 5. Y el equipo de Memphis está de número 25. Mejor es el equipo de Houston. Los últimos tres enfrentamientos que han tenido ellos este año, verdad, han sido bajas. 91 a 111. Pero aquí hay un detalle porque en este juego, cuando quedó 91 a 111, jugó Ben, que hizo 23 puntos. En ese momento, Ben era la estrella, señores. En este momento sabemos que no está jugando. Entonces son 23 puntos menos que a pesar que jugó él, todavía hicieron la baja. 111 a 91. Después volvieron a jugar estando Ben, que hizo 28 puntos cuando el juego quedó 103 a 96. También se dio la baja estando Ben, que era su estrella en ese momento, ya que Jack Moran no estaba jugando, pero quedó él. Entonces él hizo 28 puntos, pero también hicieron la baja 103 a 96, verdad. Y después otra vez, ahí sí no jugó Ben, también se dio la baja 117 a 104. Memphis, los últimos ocho juegos, los últimos ocho juegos, promedia 100 puntos. Eso no es nada, hermano. Eso no es absolutamente nada. Y a medida que siga jugando Memphis, va a seguir decayendo, hermano. ¿Por qué? Porque no tienen bancas, no tienen bancas. Y en cualquier momento otro se vuelve a lesionar, que ojalá que no sea así. Seguimos con Houston. Houston también está pasando, verdad, por un mal tiempo en la ofensiva. Porque Houston está en los últimos cinco juegos. Houston solamente promedia 108 puntos por juego. Es preocupante también su ofensiva. Pero si sumamos los 100 puntos de Memphis y los 100 puntos de Houston, que son los que promedia tanto Memphis en los últimos ocho juegos, como el equipo de Houston en sus últimos cinco juegos, estamos hablando que ellos deberían hacer hoy 208 puntos. 208 puntos deberían de hacer. En la defensa, Houston está entre las 10 mejores, 112 puntos. Algo que me extrañó, que el equipo de Memphis también está cerca en la defensa, entre los 10 mejores, que está en la posición número 12. Le hacen 113 puntos por juego, señores. Ay, papá. Una Memphis, a pesar que no tiene una buena ofensiva, por lo menos cuando gana, lo ayuda en su defensa. Entonces tenemos una defensa de Houston que está en la número 10, tenemos una defensa de Memphis que está en la número 12, pero también tenemos unas ofensivas que están en los últimos lugares y que en sus últimos cinco juegos también demuestran no tener una buena ofensiva. Entonces tiene ofensiva de 100 puntos y de 108 puntos. En el diferencial también me está hablando el diferencial que no son muy anotadores. ¿Por qué? Porque el diferencial de Houston está más, está positivo, pero 0.7 ni siquiera tiene un punto. 0.7 estando positivo y el equipo de Memphis está negativo, menos 6.3, señores. Aquí los números se ven que Houston pudiera ganar, pero me gusta más la baja, hermano, la baja. Son dos equipos que últimamente no están anotando puntos. El equipo de Memphis con un Olya, 87 en un Olya no es la mejor defensa. Solamente le metió 87 puntos con Charlo, hermano. ¿Cuánto? Charlo está entre los últimos en la defensa. Tienes que saber lo que te estoy diciendo. Y solamente le hizo 106 puntos al equipo de Charlo. A Chicago le hizo 110 puntos. A Boston solamente le hizo 91 puntos. El equipo de Houston también. Cuando se mira, Houston y Memphis son equipos que cuando ellos son defensivos, ellos juegan a la par de ellos, a la defensa. Entonces yo creo que esto va a ser una súper baja. Así que la baja de Houston y de Memphis será el primer veneno para el día de hoy. Está en 219.5. Vamos a comprarle los tres. Aquí sí necesitamos los tres, pero mantiene un buen dividendo menos 150. Vamos a llevarlo a 222.5. Ayer con Minnesota me gustaba muchísimo y solamente te dije cómprale dos. Cómprale dos nomás para que quede un buen dividendo. Pero aquí, a pesar que tiene un buen dividendo, necesitamos también utilizar los tres puntos. Entonces lo dejamos en 222. Yo te puedo decir cuatro puntos, te puedo decir cinco puntos, pero se va a poner un poco más alto el dividendo y no es lo que queremos. Entonces vamos a dejarlo en 222.5. La baja de Houston y Memphis. No veo pasando eso. Si se da, mañana jugaremos otro par de ahí, pero no creo que lleguen a pasar esos 223 puntos, que a pesar que jugaron sus estrellas, ellos no lo han hecho. En sus últimos tres juegos no han hecho esa alta. Entonces vámonos ahora con la baja de Houston y Memphis. Nos vamos para el segundo de la NBA entre Sacramento y el equipo de Denver. Puntos anotados. El equipo de Sacramento está de número 6. El equipo de Denver está de número 18. Tiro de campo de número 10. El equipo de Denver está de número 7. En triple de número 3. El equipo de Sacramento. Denver está de número 26. En rebote de número 17. Denver es mejor de número 10. Asistencia están parejos. Cuatro Sacramento. Cinco el equipo de Denver. Los últimos dos enfrentamientos que ha tenido Denver con Sacramento lo ha ganado el equipo de Sacramento, pero ha sido en su casa. Uno lo ganó 135 a 106 y el otro fue cerrado 123. A 117, pero los dos fueron en la casa de Sacramento. Ahora van a jugar en la altura allá en Denver, donde es difícil ganar en esa casa. Una casa que tiene 21 juegos ganados y solo ha perdido cuatro. Seguimos Sacramento jugó siete juegos como visitante, siete juegos como visitante. Eso no es fácil, hermano. De ahí se va a su casa, juega dos en su casa y después otra vez como visitante. Por eso que el equipo de Sacramento le ha pegado tanto eso que de sus últimos cinco solo ha ganado cuatro y ha ganado uno. Perdón, ha perdido cuatro y ha ganado uno de sus últimos cinco. Porque de verdad, hermano, es difícil. Si este juego consecutivo como visitante, después vas a tu casa, juega solamente dos juegos. Después te vas como visitante a Oklahoma. Te noqueó Oklahoma y después te vas a Finisum. Te noqueó Finisum y vas a jugar seguido. Porque prácticamente él está jugando seguido. Jugó la fecha 11, la fecha 13. Ahora va a jugar la fecha 14. Y no solamente eso, es que va a tener que ir a la altura de Denver. Por eso que yo te traigo los siete juegos como visitante, más los dos en su casa, más los dos como visitante. ¿Por qué? Porque va a ir a la altura y ahí no es fácil, hermano. Tú para ir a Denver debes de tener dos días de descanso. Aproximadamente es cuando tú puedes ganar en esa casa. Y esa casa es difícil. No solamente este año. También el año pasado ellos fueron campeones porque era difícil ganar en esa casa por la altura. Y ellos están acostumbrados a la altura. El equipo de Denver ya está acostumbradísimo a esa altura. Pero Sacramento, con todo ese viaje que ha hecho y ha perdido sus dos últimos juegos como visitante, jugó ayer. Mira, ese ahorita, mientras nosotros estamos haciendo el video, está viajando en el autobús hacia Denver. Hacia la altura. Y de allí a ponerse a jugar con un equipo de Denver que está descansado, que no juega desde la fecha 12. ¿Verdad? Ya está en su casa. Que en su casa, los últimos siete juegos consecutivos lo ha ganado de forma contundente. Así que pendiente. Un equipo cansado. Va a la altura. Un equipo que juega en la altura tranquilamente. Tanto que fue campeón de la NBA. ¿Verdad? Con un equipo que viene cansado, pendiente. Porque sin la altura ha perdido. Ahora va a la altura. Mejor no te lo puedo decir. El equipo de Sacramento, por cierto, imagínate lo cansado que está. Sacramento, los últimos cinco juegos, está recibiendo 126.5 puntos por juego. Redondeamos. 127 puntos por juego. Está recibiendo el equipo de Sacramento. Esto es mucho, muchísimo, hermano. Denver, su último cinco juegos está recibiendo solamente 112 puntos, hermano. ¿Viste la diferencia? Un equipo que recibe 112 puntos a un equipo que está recibiendo últimamente 126 o 127 redondeando el equipo de Sacramento. Esto es mucho, hermano. El equipo de Denver tiene una buena defensa. El equipo de Denver está en la número 5 y solamente permite 111 puntos por juego. Es lo que permite. Y el equipo de Sacramento está en la 22, en la 22 lejísimo y permite 118.3 puntos por juego. Es mucho. El diferencial es mejor. El equipo de Denver más 3.2 y el equipo de Sacramento está más, pero ojo, más 0.4. Ni siquiera llega al 0.5. O sea, en muchos números, señores, el equipo de Sacramento de Denver es superior al equipo de Sacramento. Solo que se ve que Sacramento le ha ganado los dos últimos juegos, pero ha sido en su casa, descansado y tranquilito. Esta vez le tocó a Sacramento venir muchos días como visitante, ir a su casa. Visitante tiene que viajar ahora y jugar consecutivo. No, verdad, no lo va a poder aguantar el equipo de Sacramento. Lo mejor de todo, no solamente eso, es que yo creo que Las Vegas se equivocó en este logro. Está menos 6.5. Nosotros vamos a utilizar los tres puntos. ¿Por qué? Porque más 6.5 está más 100. Está parejo, pelo a pelo, más 100 en 6.5. Nosotros lo vamos a llevar en 3.5 y está menos 165. Más que suficiente. Así que Denver, dando 3.5, será el segundo veneno para el día de hoy. Ay, papá, ya se nos salvaron. Real Madrid, más 130. Qué clase de divindazo. Querían fútbol, los agentes de fútbol. Ahí está su buen dividido. No menos 300, no, más 130. ¿Verdad? Le indicamos el Rulay de Vancouver. Lo que le gusta el hockey. Ahí está, más 100. La NBA, lo más figo y especial, el equipo de Minnesota, galopando. Ah, pero en la suscripción, también te pegamos el palete. Dije, disfruta tu carnaval, que yo me encargo de sacarte un buen palete. ¿Para qué? Para que todo lo que gastaste en el carnaval, ¿verdad? Lo repongas con el veneno sport. Y eso se respeta. Como dicen los grandes empresarios, los veladeros empresarios, ganar, ganar. Ganamos todo. Así que nos vamos con la NHL. El equipo de San José. Ay, papá, lo vamos a matar el día de hoy. Pero siento que voy a pegar todo esto. El equipo de... Se me salvó ayer el equipo de Milwaukee. Yo no sé qué le pasó. No, 27 puntos. Primera vez que veo notando este año a Milwaukee eso. Seguimos San José y Winnipeg. Mira. Winnipeg tiene un tremendo dividendo. El equipo de San José, en este momento, está jugando mejor que Winnipeg. Y cuando jugaba mal, San José, Winnipeg no podía sacarle un gol más. Pendiente con eso. De repente Winnipeg gana por 5 a 0. 4 a 0. 3 a 0. Pero ojo con eso. Yo te voy a dar otra información. El equipo, por eso que te digo, lo que ven algunos, yo no lo veo. Así que vámonos con esto. San José y Winnipeg. Winnipeg ha dado su... Bueno, vamos primero con los números. San José tiene una mala ofensiva. 2.08. Una mala ofensiva. Y el equipo de Winnipeg tiene una buena ofensiva. Regular, 3.02. En la defensa, Winnipeg es uno de los mejores equipos defensivos. 3... 2.32. Espectacular. Una buena defensa. Y el equipo de San José, verdad, 3.82. La ofensiva, actualmente, no está respondiendo al equipo de Winnipeg. Winnipeg, los últimos cinco juegos que ha tenido, solamente ha metido cinco goles. Cinco goles, hermano. O sea, prácticamente, en uno, dos a una, metió dos goles. En el otro, con Filadelfia, cuatro a una, metió un gol. Con Pibu, tres a cero, no metió. Con Toronto, cuatro a dos, solamente metió dos. Y con Toronto, otra vez, uno a cero, solamente no metió, porque el gol lo metió Toronto. O sea, de sus últimos cinco, solo ha metido cinco goles. O sea, no hay una buena ofensiva últimamente para Winnipeg. Pero tiene una buena defensa. ¿Por qué? Porque primero defiende 2.32. Eso es bueno. Pero en la acción o en los juegos, también lo ha demostrado, porque de sus últimos 11 juegos, ha dado baja. En los últimos 11 juegos, Winnipeg ha dado baja. Y con San José, los dos últimos juegos que se han enfrentado este año o esta temporada, no han dado alta. Dos a una, ganó Jack. Y dos a una, ganó San José. No dieron la alta. ¿Verdad? O sea, si usted da el Rulai, ¿verdad? El equipo de Winnipeg está a menos 150. Usted dando el Rulai de Winnipeg. O sea, dando el gol y medio. No va a ser fácil ganarle a San José. No va a ser fácil. Porque es que ya lo ha demostrado. No ha podido sacarle el Rulai a San José. Y aparte, últimamente, no está metiendo gol Winnipeg. Más goles está metiendo San José. San José le ganó a Rangers 3 a 2. Le ganó a Los Ángeles 5, 4 a 3. Le ganó a Seattle 2 a 0. ¿Verdad? Con Anahe se fueron overtime 3 a 2. Mejor lo está haciendo San José. Pero yo respeto la casa. Yo respeto la defensa. Y últimamente no está haciendo gol Winnipeg. A mí me gusta la baja. En vez de yo dar el gol y medio a San José. ¿Qué es lo que voy a hacer? En 5.5. ¿Verdad? La alta y la baja. La baja está más 100. La favorita es la alta. En 5.5. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a comprar un gol. Y lo vamos a subir a 6.5. Y queda menos 170. Tienes que saber lo que te estoy diciendo. Queda menos 170. Si yo doy el Rulay de Winnipeg. Porque Winnipeg está a menos 350. Menos 350. Pero si yo le doy el Rulay de Winnipeg. Se lo da a San José. Me queda menos 150. Y de menos 150 a menos 170. No es nada la diferencia. Entonces yo prefiero jugar la baja. ¿Verdad? Que San José. Que Winnipeg defienda. Winnipeg no está metiendo gols últimamente. Y que se vayan a baja, señores. Entonces yo voy a jugar la baja. En vez de comprar el gol y medio. Voy a comprar un gol. Para yo dejarlo en 6.5. Y irme con la baja. Así que Winnipeg y San José. La baja. El under. La baja. Entre Winnipeg y San José. En la NHL. Lo vamos a aceptar. Esta baja se va a dar. Y nos vamos con el fútbol. Regalito para mi gente. ¿Te gustó el Real Madrid? Más 130. Qué clase de información. La información te lo digo por el dividendo. Más 130. Ay papá. Lo que le tienen rabia al Real Madrid. Adiós señores. No le tengan rabia a los equipos. No se enamoren de equipo. Solamente. Este. Hágalo por pronóstico. O por números. Porque si usted se enamora de un equipo. Y ese equipo pierde 10 veces consecutivos. Usted va a perder 10 veces consecutivos. Entonces. La. La. La idea de Real Madrid. Es porque no había perdido. Y yo no puedo jugar un equipo. Que si ha perdido como Lexi. ¿Verdad? Contra un equipo que no ha perdido como Real Madrid. Esto también está pasando con Real Sociedad. Y el Paris Saint Germain. Va a jugar en su casa. El Paris Saint Germain. Sus últimos 15 juegos. No ha perdido el equipo de Paris Saint Germain. Sus últimos 15 juegos. ¿Verdad? Y los últimos 13 juegos consecutivos. En su casa. En su casa. Tiene 13 juegos consecutivos ganando. Yo no voy a inventar. Yo voy a jugar al Paris Saint Germain. A ganar. Paris Saint Germain. Será. El cuarto. Veneno. Para el día de hoy. Pero no solo eso. Lo bueno. Menos 129. Otro buen divinendo. Del veneno. Es por. Para mi gente que me sigue por YouTube. Así que el Paris Saint Germain. Menos 129. Esto es un regalo hermano. Este equipo gana. Y fácil. Así que. ¿Cuál es mi súper especial? Llegó la hora. ¿De qué? Like. Suscribirse. Campanita. De esa forma. Estarías apoyando. Este trabajo. Del veneno. Es por. Mi súper especial. Va a ser. El equipo de Denver. Hermano. Está descansado. El equipo de Denver. Descansado. Con un equipo. Que viene jugando. Siete como visitante. Se fue a su casa. Otra vez como visitante. Ha perdido los dos juegos. Está recibiendo. 127 puntos por juego. Porque ya está cansado. Y de ahí. Jugó ayer. Y ahora desde ayer. Y a ese va. Mientras yo hago el programa. Ellos van viajando. Hasta la altura. La altura de Denver. Hermano. Qué difícil. Ganar en esa casa. Tanto. Que tiene. Siete juegos consecutivos. Denver. Ganando en esa casa. Y en esa casa. Ha ganado 21. Y solo ha perdido cuatro. El año pasado. También fue difícil. Ganar en esa casa. ¿Por qué? Por la altura. Un equipo que está descansado. Contra un equipo que jugó. Que jugó ayer. Y me va a venir a jugar aquí. En mi casa. En la altura. Te vamos a matar. Denver. Será lo más figo. Y especial. Sin miedo. Y sin chachara. ¿Te gustó Minnesota? Así va a ser el equipo de Denver. ¿Te gustó el Palais? En la suscripción. Así va a ser el día de hoy. Te metimos la directa. Oklahoma. No. Que hay un tipo en los Estados Unidos. Que Orlando. Más 2.5. Si le podemos hasta comprar. Juegalo tú. Juegalo tú. El Veneno Sport. No. Super especial. Oklahoma. Brooklyn. Que Boston. Que tú sabes. Que Boston. Está. Juegalo tú. Yo recibo dos puntos más. Y me voy con el equipo de Brooklyn. Ganó Brooklyn. Señores. Recibiendo los puntos. Y también. Pues sabéis ya. Minnesota. Si era. Estaba cantado. Señores. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Pórtate bien. Y no miras a quien. Bye.